La mañana de este lunes, sujetos desconocidos robaron a una menor de edad en la colonia Reforma. Este lunes 26 de septiembre, se cumplen dos años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Autoridades del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y representantes del sector salud se reunieron para definir estrategias que fomenten la donación de órganos en la entidad. Varias inundaciones en zonas de la Mixteca y Valles Centrales es el saldo de las intensas lluvias en la entidad, reportó la Coordinación Estatal de Protección Civil. Integrantes de la comunidad LGBTTI se manifestaron para exigir que se sancionen los grupos que incitan al odio y la discriminación de este sector.